Un saludo para todos los seguidores de Eche Gafa, hoy estamos desde un lugar muy importante de nuestra ciudad de Cali, estamos al oeste en la estatua de Sebastián de Belalcázar, esta estatua que representa a nuestro fundador, el que fundó la ciudad de Cali y esta estatua está acá o fue inaugurada desde el 25 de julio de 1936. Actualmente la estatua está restaurada y como la pueden ver se encuentra en óptimas condiciones, ya que este lugar es muy visitado por caleños, obviamente por visitantes, por extranjeros, que vienen, se toman una foto con la estatua y pueden ver uno de los mejores miradores que tenemos en nuestra ciudad de Cali, que es este exactamente, el de Sebastián de Belalcázar, se puede ver gran parte de la ciudad de Cali, tiene una brisa espectacular que viene de los farallones y también se puede apreciar diversas aves que acompañan este lugar y hacen de este sitio un lugar muy importante para todos los caleños. Acá en el mirador o aquí como les podemos mostrar en Sebastián de Belalcázar, es un lugar idóneo para pasar una tarde, para pasar una mañana con los amigos, con la familia, se puede venir a hacer como un picnic, puedes venir a tomarte algo y a disfrutar de esta brisa y sobre todo de la vista que desde acá se puede apreciar de nuestra ciudad. La verdad es un lugar muy importante donde también van a encontrar comercio local, donde van a encontrar souvenirs para que a ustedes les quede el recuerdo de que estuvieron acá y que visitaron este lugar tan importante para Cali y por supuesto que para Colombia, porque este es un lugar donde sé que muchos hemos visitado, también lamentablemente hay muchas personas de nuestra ciudad que no conocen y por eso les queremos enseñar para que vengan, que es un lugar seguro, un lugar donde pueden venir con sus niños, donde pueden traer a ese familiar, a ese amigo que no viene hace mucho tiempo a Cali para que venga y pueda disfrutar de esta brisa espectacular, pueda sentir a Cali de una forma diferente y lo mejor de todo, llevarse un lindo recuerdo de esta tierra y de esta ciudad que nos acoge absolutamente a todos. Así que quedan invitados para que vengan, para que se tomen su foto, para que se lleven este recuerdo de nuestra ciudad y de esta parte tan importante. Los invitamos para que vengan, para que disfruten, para que vean como acá hay tanta naturaleza y se puede disfrutar de una buena sombra si está haciendo sol, pueden traer su manta, su cobija y hacer acá un picnic y pasar una tarde deliciosa y ver uno de los atardeceres más bonitos de nuestra ciudad. Así que aquí les dejamos este recomendado desde Eche Gafa. Una recomendación muy importante también es que este lugar se encuentra limpio, se encuentra aseado y así lo debemos permanecer y lo debemos conservar. Acá hay canicas de basura disponibles por si traemos algo, vamos a comer algo, lo depositemos en los lugares que son y dejemos el lugar exactamente como lo encontramos o mucho mejor. Así que muy pendientes de esto porque la verdad entre todos contribuimos a que la ciudad y a que Cali esté cada vez mucho mejor. La지고 disco La imagen La sangre ¡Gracias!